Me han invitado a hacer una salida nocturna hoy día, hace un ratito, antes de las 8 y es a las 9, 9 y media, así que tenía la moto lista, el filtro limpio, la cadena enrayada, siempre la voy dejando lista en tres semanas, vamos a ver qué sale hoy. No tengo muy buena luz, tenía pensado siempre comprar alguna luz para el casco, algo así, pero bueno, no me han dado tiempo de nada, así que voy a salir con esto, que tiene la luz original, pero bueno. Mira los buses a estos cabrones, a las 9 le dijeron, 9 y media, un poquito de detrás, lingo y la tía. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos, Carelli? ¿Cómo andamos, Carelli? ¿Qué pasó, Lalo? ¿Todo bien? ¿No eran las 9? ¿Cabrón? 9 y media salimos de allá. Ah, de allá, bueno, dale vos. Bueno, acá está el punto de encuentro con los muchachos. ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué se olvidó? Hola, ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andamos? ¿Qué estás filmando? Hola, ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Chupetín. ¿Cómo andas? ¿No trajiste el Quito? No. Hola. ¿Te vas a saltar el Quito? ¿Estás grabando? Sí. ¿Me empecé por quedar? Me empecé por quedar. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Quién va en esa? ¿Esa? Bájame la voz. Yo de taco y de al Quito muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Policía! ¡Me asusté! ¡Piden papel acá que hagamos todo! ¡No! ¡Era para correr el auto de la señora! ¡Bueno, vamos! dale hagamos de grupo vamos a llegar muy tarde a quien tienen que esperar bueno nos vamos vamos a ver dos tandas porque hay unos muchachos que no vienen hay que esperarlo entonces para que no sea tanta tierra ya salió un grupo ahora salimos nosotros y bueno dentro de un ratito salen los otros muchachos que se quedaron en la estación vamos al puesto El Chañaral son más o menos 45 kilómetros de acá de donde estamos en San Martín vamos a ir a comer un asado y allá nos están esperando otros muchachos esperemos que todo vaya bien así que bueno está espectacular la noche bueno no sé si voy a filmar mucho porque acá de noche no se ve con la GoPro así que por donde viniera bueno ahora que voy atrás de que a lo mejor se ve un poquito más en la cámara luego llevamos un poco de carne para hacer un asado así que no sé a qué hora vamos a comer el asado pero yo calculo que tipo 2 de la mañana estos cups 40 kilómetros vamos bueno recién llegando al Chañaral parece que hay muchas motos acá hay varios acá buenas noches como andamos como andan buena como andamos negro o ribero y aquí está el asador ¿qué pasó asador? ¿cómo va? ¿cómo va? ¿tá? una vaquita una vaquita Mierda, hay guayo acá 18 ¿Quién organizó el Desgardo Ferrat? Muy bueno esto Adiós por ustedes también muchachos Bueno, 45 kilómetros hasta el Chañaral Y es la hora Son las 2 y 44 de la mañana Ahí estamos volviendo, vamos a voler por el campo ahora Así que bueno, ya nos comimos un asadito La verdad que fue una juntada tipo fin de año Ahora nos vamos todos juntos 5, 4 y media, 5 de la mañana 5 de la mañana Y es para el narigón, sin lasta a 3 kilómetros de su casa ¿Qué necesidad me puede decir? ¿Pero eso fue culpa de quién? Del narigón en cara de ancha No, y de garrafa y todos los otros también aportaron Sí, los otros se las tomaron a pelotudear al paredón Yo todavía lo llamo ¿Dónde está? Ah, ya llegué a mi casa Estoy durmiendo ¿Qué es el cojo? ¿Qué está? Gracias por ver el video.